Bueno amigos, les tengo una sorpresa porque Vicente nos manda saludo para el canal y también para todos ustedes y aquí les tengo el mensaje que él nos dice, vamos a reaccionar y también ver el video que nos mandó por las redes sociales para todos ustedes y para todos nosotros, así que chequemos rapidito Hola soy Vicente Monsalve, Juan Gabriel y Ganador de Dios Hoy y quiero saludar y agradecer con mucho cariño a Farándula On de YouTube de verdad para mí me halaga mucho y de verdad muchas muchas gracias así que sigan siguiéndolo y sigan comentando y viendo sus videos Hola soy Vicente Monsalve, Juan Gabriel y Ganador de Dios Hoy y quiero saludar y agradecer con mucho cariño a Farándula On de YouTube de verdad para mí me halaga mucho y de verdad muchas muchas gracias así que sigan siguiéndolo y sigan comentando y viendo sus videos Qué honor, qué honor nos está dando, nos dio mejor dicho a Vicente por ese saludo que nos está mandando para todos ustedes. Pero sí amigos, bien pronto les vamos a tener una entrevista por medio de Instagram Live. Para todos ustedes, si todavía no me sigues, si todavía no nos sigues en las redes sociales, síguenos para que estés pendiente cuando hagamos la entrevista y así puedas vernos a los dos también para que tú puedas mandar tu pregunta y así te podemos responder en ese mismo instante en vivo. Así amigos, que no te quedes atrás, suscríbete en los canales para que estén pendiente de todo lo que esté pasando en las redes sociales de cada post, cada Live, cada Instagram Stories que pongamos también en las redes sociales. Estén pendientes, así que síguenos. Así amigos, que suscríbete y viene muchas sorpresas más para todos ustedes. Nos vemos pronto la entrevista, bien pronto aquí por Farándola on YouTube y también por mi página de Instagram. Nos vemos pronto. See you soon, guys. Hola, soy Vicente Monsalves, Juan Gabriel y Ganador de Yo Soy y quiero saludar y agradecer con mucho cariño a Farándola on de YouTube. De verdad, para mí me la hagan mucho y de verdad muchas, muchas gracias. Así que sigan siguiéndolo y sigan comentando y viendo sus videos.